Obligación, lo directo suele venir, o sea, suele ser para cuando estás aburrido, pum ¿Sabes aquí es baneable? No, ¿o ves que yo estoy streameando y no estoy baneado? Ah ¿Ves que yo estoy streamando y no estoy baneado? Escopeta, escopeta, escopeta Que no has dicho nada, yo que se tío. Yo no te he leído tampoco. Hay un tío aquí arriba. ¡Ugh! ¡Abrite, puto! El delay de sacar el pico me raya mucho. No sé si lo sabéis, pero hay un delay que han metido el pico. No sé por qué. Ah, bueno, sí, le han metido el delay este para... ¡Hola, hola, hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Un jackpack! ¡Un jackpack, mami! ¡Muevelo, mami! ¡Muevelo, mami! ¡Adentro de la party! Por ahí se están peleando más para allá. A ver, tío, a ver, a nadie de chat no le han matado alguna vez a un Steve. Pero, pero qué tío... A ver, pero, bro, yo no... ¡Ay, qué rabia, tío! O sea, en plan que... ¿Pero qué mata? ¿Quién me mata y cómo me maten? O sea, digo, no sé, si a mí me da igual cómo me maten, ¿por qué a la gente se lo toma tan en serio? ¡Mamida! ¡Mamida! ¡Qué, mi tío! Ah, vale, no se ha quitado vida de... O sea, no se ha quitado daño de caída porque tenía el puto... ¡Guau, qué troll! No me he fijado. No se ha quitado puto daño de caída porque tenía el... El jackpack. Ah, GG. Eso es una troleada, realmente. O sea, pensar que has hecho a alguien daño de caída, pero en realidad no. Dime que son dos. Uh... Aquí, contame... Contame, baixa. Mientras hacemos hit, ustedes nos bifean. Voy a tener que subir un vídeo en mi canal, que sea en plan... Eh... No juego para ganar. O algo de eso, ¿sabes? Porque la verdad sí que entra gente en plan... Que a lo mejor solo quiere ver... Ver Wings y ver Wings y ver Wings y Wings y Wings y Wings... Y Wings y a mí pues eso no me mola. O sea... En plan... Si me mola ganar, obviamente. Pero que no me mola el tema de... De que me... De que me exijan ganar, ¿sabes? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Andyo! ¡Gracias por el sub! ¡Bienvenido, tío! ¡Hij! Bueno, eso son host... ¿Por qué la peña se ha puesto hostar, eh? Tengo puesto lo de... Mientras hemos hit, ustedes nos bifean Y Bruce, claro, por la sub, bienvenido, tío ¡Nani! ¡Nani! ¡Omae Mabus, Inderiru! ¡Nani! Que eso, que yo creo que voy a tener que poner algo en plan, subir un vídeo Y explicando de que yo no juego, plan, que yo juego para divertirme Y si, pues, para divertirme, tengo que morir un trillón de veces Pues morir un trillón de veces Y si para divertirme me tengo que suicidar de la partida o salirme Cualquier motivo, me saldré, ¿sabes? Yo soy gente que... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Sabéis lo que os digo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, es verdad. No he dicho para que digáis ni nada de eso. Sino que el título lo pongo... ...hablando 5D o algo de eso. No sé, lo que quieras. Toma quicks. Toma. Chaval. Chaval. Me he acojonado. Bueno, a ver, estoy fallando, obviamente, como toda persona humana, pero... Chaval. Le arrozo a la jita, niño. Chaval. ¿Te puedes parar, Quito? ¿Para qué me piqueas? ¿Para qué me pique? 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 No, es imposible O sea, hay que tener mucha suerte O sea, hay que tener mucha suerte para matar a alguien así A mí no me toquen los cojones, tío ¿Para qué me pique? ¿Para qué me pique? Gracias.